Queremos invitar señores, vamos a la bandera, y ahora, miren esta rica cumbia, para toda la gente enamorada. Líselo. Líselo. Cerveza voy a tomar, otra cerveza quiero tomar, quise olvidarme, tranquila, trampa. Y aquella trampa mortal, de una cerveza quiero pedir, otra cerveza quiero tomar, quise olvidarme, sin esperanza, sin esperanza, tal vez. Líselo. 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 ¡Qué rico sabor! ¡Salud, salud! Levante toda su cerveza, arriba, 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 arriba. ¡Arriba Barranca! ¡Un saludo! Una cerveza voy a tomar, otra cerveza quiero tomar y así olvidarme Te quiero, te quiero, te quiero y aquella trampa, y aquella trampa por atrás Una cerveza quiero tomar, otra cerveza quiero beber y no olvidarme Sin esperanza, sin esperanza tal vez Porque el amor, se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Me escuché a mi marco de él, y yo me dedico a el amor Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Me escuché a mi marco de él, y yo me dedico a el amor Amor, amor, cualquier cosa Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces no hay más que ser, que yo me dedico a el amor Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Amor, entonces ya no hay más que ser, que yo me dedico a el amor Amor, amor, amor ¿Cómo dice ahí? Porque vos, se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que ser, que yo me dedico a el amor Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que ser, que yo me dedico a el amor